¿Pero qué pasa gente? ¿Cómo se encuentran chicos? Bien, estamos no en Albion Online, pero sí tocando un tema bastante interesante de Albion Online y es como tener tu propio Killbot en tu servidor de Discord. Esto es una herramienta bastante interesante, ya sea que tengas un gremio, una alianza o simplemente juegues con un par de amigos y quieras tener este servicio integrado en tu propio servidor de Discord. Así que vamos a empezar. La herramienta que les vengo a mostrar el día de hoy se llama Albion Online Tools. Este enlace se los estaré dejando en el comentario fijado por medio de un acortador, pero no se me preocupen que no tienen nada de publicidad, simplemente es para que no quede una URL completamente extensa. Una ventaja que tiene esta herramienta es que provee información de los tres servidores de Albion Online, el de Europa, el de Asia y el de América. Para poder configurar e integrar este bot en vuestro servidor de Discord, ustedes van a tener que crearse en una cuenta en este servicio, pero no se preocupen que pueden emplear la cuenta de Discord que tienen para poder loguear en esta plataforma, cosa que se la recomiendo de esta manera. En este apartado de Killboard nos muestran una pequeña imagen o un resumen de cómo se nos va a estar mostrando las notificaciones cuando configuremos e integremos este bot en nuestro Discord. Incluso acá nos dice cómo poder configurar el canal de texto para que este bot pueda funcionar y cómo trackear para jugadores, gremios o alianzas. Como primera medida vamos a ir a la opción de Discord Killboard y aquí le vamos a dar a la opción de Add Discord Bot. Esto claramente después de que ustedes hayan iniciado sesión en esta plataforma. Aquí el proceso es relativamente sencillo, ustedes seleccionan el servidor en el que quieren utilizar esta herramienta, le vamos a dar en Continuar, le aceptamos todos estos permisos que necesita con Autorizar y con esto ya tendríamos el bot integrado en el servidor de Discord que han elegido. Ahora nos pasamos al servidor de Discord y vamos a crear un canal para que este bot pueda funcionar y lo vamos a configurar. Ustedes pueden tener dos canales de texto, uno para eliminaciones y otro para derribos, pero yo se los voy a mostrar todo en un solo canal porque francamente a mi parecer queda mil veces mejor de esta forma. Así que el primer comando es Killboard Set Channel. Con esto nos va a pedir que le indiquemos la configuración para eliminaciones y para derribos. Entonces le voy a decir a la primera que el canal de texto que va a emplear es Killboard y a la segunda que el canal de texto que va a emplear también es el Killboard. Con esto le damos Enter y aquí al Bion Online Tools ya acaba de procesar esta información o esta configuración y ya tiene como referente que en este canal de texto es donde debe funcionar todo este sistema de notificaciones. Por último, el segundo comando es para establecer el traqueo o el seguimiento de que queremos que nos muestre información, ya sea un personaje, un gremio o una alianza. Así que el comando es Killboard Track. Le damos un espacio y acá nos pide que le indiquemos el servidor. En mi caso es el de América. Luego nos pregunta por el tipo. Nuevamente para este ejemplo voy a emplear mi personaje, así que le digo que es un player. Luego nos pregunta por un ID o por el nombre. En mi caso particular yo prefiero hacerlo por el nombre ya que es más fácil de obtener y mi personaje se llama Freshamora. Con esto le damos un Enter y al Bion Online Tools estaría configurando todo este traqueo para mi personaje de Freshamora. Incluso acá nos dice el ID y pues que ya ha sido correctamente exitoso el seguimiento de este personaje. Entonces la próxima vez que yo ingrese al Bion Online y ya sea que me derriben o que yo elimine a otro jugador, en este canal de texto nos va a estar mostrando las notificaciones. Prácticamente se nos verían de esta manera. En este caso yo no estaba llevando absolutamente nada en inventario, por ende no se nos muestra nada abajo. Pero si ustedes tuviesen algo además del equipo que llevaban, pues se les va a mostrar. Aparte también nos va a mostrar las estadísticas de combate referentes al daño y a la curación, cosa que me parece fenomenal. Y con esto mi gente, tendrían ustedes en vuestro servidor de Discord configurado y funcionando correctamente un Kill Bot de forma fácil y rápida. Cabe recalcar que esta información no aparece 100% a tiempo real, tarda un poco en aparecer, pero es bastante útil tener este servicio. Así que si te ha gustado no olvides darnos un like, suscríbete al canal, compártelo con tus colegas. Mi gente, se me cuidan. Nos vemos hasta la próxima. Chau.